de la que ya habitaba para el país. Estamos nacidos aquí, igual que todos mis hermanos. Mis padres llegaron del lado del Cauca, el uno de Santander y mi papá eran de los lados entre Puerto Tejá y País. No, pues el río para mí ha sido la vida, ¿verdad? Todo lo que hay en distrito de Agua Blanca, eso se inundaba. Que eran potreros de ganadería y eso se inundaba. Para mí, el jarillón comenzó a apoblarse descuido de las mismas administraciones. Llegaba gente que no era de aquí, de Cali, en primer lugar. Y gente de otros barrios también comenzaron a trasladarse a las orillas, como pues a invadir. Cuando el jarillón comienza a llenarse, ya sucedieron muchos problemas. De que ya llegó mucha delincuencia. Si era para arriba, para los lados de Navarro, uno caminaba sin problema por el jarillón. O si era para ir hacia el paso del comercio, también. Por ejemplo, en tiempos de la violencia, de los narcos, montones de cadáveres bajaban. Porque yo llegué una vez, llegué a contar once, en menos de una cuadra. O enredarse la atarraya, hacer una palizada bajo el agua. Y clavar uno, desenredarla. Y tocar un cadáver de abajo. Entonces, se veía muy triste que el río muriera, ¿no? En el año 50, ya, la mitad de los habitantes de Cali, en el censo del año 50, la mitad de los habitantes de Cali no eran nacidos en Cali. Cali ha sido una ciudad de migrantes. Esa ha sido la bendición nuestra. Los migrantes son las mejores gentes que buscan, los más emprendedores que salen a buscar oportunidades y llegan aquí. ¿Quién llegaban a Cali? Que cuando ellos llegaban aquí a Cali, lo primero que hacían era tomarse una foto con la ermita atrás y mandarle al pueblo y decirle, ya llegué. Elena Inestrosa es oriunda de Timbiquí, Cauca, y llegó a Cali desde 2008, víctima del desplazamiento. Llegar a un asentamiento porque fue el lugar donde se me facilitó la llegada con mis nueve hijos. No era fácil dónde me iban a alquilar una casa. El tema que titula ¿Por qué me voy? fue el primer tema que construí en Cali cuando me senté un día y empecé a pensar ¿Por qué me vine de mi tierra? ¿Por qué no esperé que cambiaran las cosas? ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? ¿Adiós pues? Como late el reloj acelerando el tiempo, latió mi corazón una mañana, la cual me tocó abandonar mi tierra, la que nunca pensé que abandonaba. Llamé a un paisano y me dijo, acá en el asentamiento puedes llegar mientras haces un rancho acá mismo para que vivas porque es que acá no pagas servicio, acá tus hijos pueden correr, pueden estar. Me da dolor, me da dolor, me da dolor años pues. Pregunto a una señora donde había como las niñas bañadas. En el Pacífico bañamos en el río. La gran sorpresa de que encontraron una manguera con un poquito de agua y mucha gente haciendo cola para llenar un baldecito de agua. Digamos yo llegué al Jarillón cuando tenía la edad de dos años, yo ya tengo 40. La carreta, digamos la entrada era por aquí, yo subía por aquí con la carreta, porque yo reciclo o reciclaba en ese entonces por aquí. Subía con la carreta aquí y aquí había un portón ancho. Las niñas me abrían y entraba por todo este corredor porque por este lado estaban las piezas, habían 10 piezas y nosotros éramos todo el resto de inquilinos de ellas, no vivíamos como familias. No vivíamos familia porque llegamos en la época de los 80, los 80 y algo. Acá, ¿qué sucede? Resulta que uno vive a lo largo y ancho del Jarillón. Si usted me dice yo viví en Jarillón, viví 40, 10, 15 casas, porque cuando estaba aquí me iba moviendo a un lugar, éramos como nómadas. Yo antes vivía en el Jarillón que queda por la orilla del río Cauca en Petecuy, pero uno desconocía el por qué, o en mi caso yo desconocía el por qué no puedo vivir aquí porque yo prácticamente no pago agua, no pago energía, vivo prácticamente, pues digamos pirateando todo. El río Cauca, por otro lado, tenía su sistema de regulación, cuando subían las crecientes se inundaba la zona de Agua Blanca. Un Jarillón es muy importante para proteger las orillas y lo que hay después de las orillas. El principal anillo de protección contra inundaciones que tiene Cali empezó a construirse en 1958, cuando los agricultores de la época solicitaron la asesoría de la CBC, ya que sus actividades productivas se estaban viendo seriamente afectadas en temporadas de lluvias por los desbordamientos de los ríos Cauca, Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Cascajal. Una buena parte del oriente de la ciudad eran pantanos permanentes. Para mitigar las grandes inundaciones y electrificar al valle, el general Rojas Pinilla, entonces presidente de Colombia, y Diego Garcés Giraldo, gobernador de la época, invitaron al experto David Lilienthal, director de la Autoridad del Valle del Río Tenesí, para aplicar en esta zona del país modelos de control de inundaciones y generación de energías que ya habían sido puestos en marcha en Norteamérica. Y eso se construye como si fuera una pirámide de trunca. La pirámide pues tiene punta, pero usted trunca la punta y entonces el jarillón sube, tiene una parte plana y una parte que es oblicua. El ancho del jarillón, de la pata del jarillón por llamarlo así, fácilmente puede estar entre 20 y 30 metros mínimo de ancho. Y eso significa que hay que calcular cuál es el nivel en el cual el río puede llegar a moverse. De esta forma, la CBC, en busca de soluciones para contrarrestar las inundaciones, levantó un dique bordeando 17 kilómetros del río Cauca, compactado entre tierra, arcilla y material orgánico. Parte de él fue asumido por el entonces Instituto de Crédito Territorial, quien también construyó 2 kilómetros de dique en las orillas del río Caio. También se construyó la estación de bombeo Paso del Comercio, el canal interceptor sur de 9 kilómetros en donde confluyen los ríos Cañaveralejo, Lili y Meléndez, el canal oriental y la creación de las lagunas reguladoras Charco Azul y El Pondaje, obras que fueron terminadas en 1961. Pero tuvo el problema de que se llenó inmediatamente ese jarillón de gente que vivía encima. Con el paso del tiempo se levantó otra cali, una que creció frente a todos de manera irregular y al ritmo que impuso la pobreza y el desplazamiento forzado. Sobre esa franja de 17 kilómetros de largo llegaron las primeras familias en los años 80. El problema siguió creciendo de manera exponencial y en la última década fueron registrados 8.777 familias sobre el jarillón y alrededor de las lagunas reguladoras de agua lluvia. Así parecido vivíamos, una de dos pisos, pero no tenía ladrillos, era solo tabla. Muchas veces nos tocó meternos al agua, agua que volía horrible, ratas, salían cualquier cantidad de bichos, una culebra, las inundaciones, los incendios, el miedo de uno quemarse, o sea, de estar durmiendo y uno era ya con la psicosis del incendio. El caño se subió y corrí para adentro donde estaban mis hijos y los conseguí ya prácticamente navegando porque la casa se había hundido según el agua para el lado que dormíamos nosotros. En la madrugada llegaron, no sé si fue el clomparo, no sé qué fue que llegó, hacernos el censo. Ese día nos censaron, que dio paso a hoy estar en este apartamento. Pero la verdad la problemática, además de las inundaciones, porque vivimos muchas inundaciones, se nos llevó el río, los marranos, las gallinas, bueno, de alguna manera, la parte social era conflictiva porque había bandas, territorios, fronteras. De fronteras. Acá vivimos momentos bonitos y momentos amargos. ¿Se ven, no? Acá le quitaron la vida a mi marido. No más vimos que el muchacho llegó corriendo y tenga, se lo puso en la cabeza y ya. Eso fue para un fin de semana de amor y amistad. Como eso era de las seis de la mañana, escuchamos un estruendo. Él se levantó, metió paz, bueno, no dejó que agredieran al vecino, todo el cuento. Me tiré de las escaleras y llegué y lo volteé. Y yo, negro, negro, ¿qué te pasa? Entonces me dijo, me volteé y me dijo, lléveme para el hospital, que estoy vivo. Y fue eso lo que me hacía pensar de que yo no quería algo así para mis hijos. Una vez también, estábamos dentro de la casa, iban a matar a un tío. Y entonces el otro muchacho, el que le iba a disparar, le decía, suelte al niño o le disparo con el niño y todo. Entonces mi tía se metió entre los dos. Y en esos entonces, mi mamá dijo, yo a mis hijos los saco de acá porque los saco, porque yo quiero un ambiente mejor para ellos. Y yo le agradezco mucho porque ella, a pesar de que mi papá era el que nos sostenía y todo, ella siempre ha sido una mujer muy guerrera. Y mire que mis tías y todo, lo que siempre le han dicho a Yamileto, era una guerrera. La ola invernal 2010-2011 afectó el 96% de los municipios de Colombia. Cali fue una de las ciudades catalogadas con el mayor riesgo de inundación, dado el crecimiento que presentó el río Cauca que estuvo a 10 centímetros de sobrepasar la altura del Jarillón, poniendo en riesgo la vida no solo de las 8.777 familias que vivían sobre el dique y las lagunas Charco Azul y Pondaje, sino a toda la ciudad. Tras esta alerta fueron identificados seis puntos débiles que presentan la mayor posibilidad de ruptura del dique, dada la inestabilidad del terreno. De presentarse esta situación, unas 900.000 personas serían damnificadas. Las pérdidas económicas ascenderían a unos 32 billones de pesos, que representan el 12,4% de todo el presupuesto nacional anual. La reconstrucción total del Jarillón y de las zonas afectadas por la inundación tardaría unos 25 años. El desbordamiento del río también ocasionaría el colapso de las plantas de tratamiento PETAP y PETAR, dejando al 80% de la ciudad sin el suministro de agua potable. Esto es una cosa responsable. Si nosotros no hacemos eso, a Cali la podemos dejar sometida a un riesgo altísimo de que no sean 3.000 o 4.000 personas las que se van a movilizar, sino que es más de un millón de personas las perjudicadas. Una vez liberado el dique, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, tiene a su cargo la reducción de la amenaza de inundación por desbordamiento. Su labor es el reforzamiento y reconstrucción de los 26,1 kilómetros de dique mediante la construcción de una pantalla de suelo cemento de 9 metros de profundidad. Para cimentarla se usa una gigantesca máquina similar a una piloteadora que inyecta una mezcla de cemento y agua, que forma pilares tan unidos que ni las hormigas, ni las raíces de los árboles, ni mucho menos el agua, pueden atravesar. Igualmente se construye columnas de grava compactadas con energía vertical y contrafuertes en suelo cemento, con el objetivo de blindar la estructura contra riesgo sísmico y control de erosión. Por su parte, las empresas de Cali, en Cali, tiene a su cargo la obra de protección y reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura de servicios públicos de la ciudad, que está compuesta por la planta de tratamiento de agua potable Cañaveralejo, la planta de tratamiento de agua residual Puerto Mayarino y la recuperación hidráulica del sistema drenaje y regulación del oriente de Cali, lagunas El Pondaje y Charco Azul. Cali, antes del proyecto Jarillón, tenía uno de los mayores riesgos, junto con Gramalote, el dique y la mojana. Viene una comisión de una organización holandesa con la Corporación Oso, hacen un estudio técnico de vulnerabilidad del Jarillón y encuentra que el Jarillón está en varios puntos muy débil y que puede fracturarse. Con esa base ya hecha, con el respaldo del gobierno holandés, entonces nos fuimos al gobierno nacional, al fondo de adaptación, y dijimos, miren, este es el riesgo más importante que tiene Ciudad Alguna de Colombia, necesitamos apoyo de ustedes. El plan Jarillón es el proyecto más importante del gobierno nacional que se desarrolla hoy en tema de mitigación de riesgo. Es el proyecto número uno en tema de adaptación a cambio climático. El proyecto plan Jarillón nace en el 2014 con la firma de un convenio interadministrativo entre el Fondo de Adaptación, la Administración Municipal de Santiago de Cali, en Cali y la CBC. Posteriormente, en el 2015, se tramitan las vigencias futuras en la Administración del doctor Guerrero para garantizar los recursos que la Alcaldía aportaría para el proceso de reasentamiento de los hogares. Y es en el 2016, en la Administración del alcalde Maurice Armitage, donde construimos todos los protocolos, planes de reasentamiento, y le damos toda la estructura de defensa jurídica y acompañamiento social para garantizar el reasentamiento de las familias. No podemos desconocer que hay mucha gente que en esto se mortifica la vida, se le mortifica la vida. Una gente que vive y está acostumbrada a vivir al lado del río, en unas áreas distintas, pues hacerlas trasladar no es fácil. Esto no es... Yo lo entiendo. Cualquiera, pues yo se la pongo a cualquiera. Persona que vaya y que la tengan que sacar de su casa, donde lleva años, y pásese por un apartamento, por una casa pequeña, pues es un proceso difícil, pero lo tenemos que hacer. Digamos, a veces se resisten porque ellos dicen, yo tengo acá una forma de trabajar mejor, porque hay personas que crían gallinas, que tienen marranos, que tienen vacas, y obviamente al uno venirse a una casa acá, pues prácticamente uno se reduce, porque acá no se puede uno traer las gallinas, las vacas, los marranos, pero de todas maneras podemos cambiar una calidad de vida, podemos esforzarnos y salir adelante, porque en mi caso yo lo miraba de esa manera. Yo dije aquí, a mí me entregaron un techo y unos ladrillos, y yo qué voy a hacer, yo deseaba una pieza, una pieza como la que hay en este apartamento. Y una cosa que tienen que tener por seguro toda la gente del Jarillón, es que les estamos cumpliendo y les vamos a cumplir. El equipo de la Alcaldía de Cali, del proyecto Plan Jarillón, es un grupo interdisciplinario de profesionales y de personas que están trabajando en áreas como la jurídica, la social, la administrativa, que buscan garantizar los derechos de las comunidades, trabajamos con las familias, acompañándolas en este proceso de reasentamiento, que es el más grande de América Latina. Y trabajamos con las otras dependencias de la administración municipal para sacar adelante este proyecto. Es encontrarte con la situación real de esas familias, una es encontrarte con las bases de datos cuando ya vienes a campo, encontrar, tocar una puerta cuando las familias te abren, y ver la situación real en cuanto al hacinamiento. Me acuerdo que fue con, si no estoy mal, con Adilson, el que nos habló de qué se trataba y todo. Y nosotros como que, uy, ¿será que creemos? ¿Será que firmamos? ¿Será que no? Mi abuela fue una de las que dijo, no. Y ella era de las que no quería firmar y no creía, y no creía. Y yo le dije, chola, pero ¿usted piensa que hace toda la vida acá? Y es que, ay, pero mi rancho, mira a tu rancho y mi rancho. Porque es bien apegado, ¿yo? Me dio mucha alegría. Y el corazoncito me brincó y fue un beso. Tenga su cheque, porque primero nos dieron un subsidio de arrendamiento por tres meses, y luego la casa. Lo que no me cabe no importa. O sea, regalas, vemos qué hacemos. Pero lo importante es que ella es mío. Ay, bendito sea la hora, ay, bendito sea el Señor, ay, bendito sea el Señor. Este es el plan Jariyó, este es el plan Jariyó. Fueron siete años de lucha, fueron siete años de lucha, pero la hora llegó. Fueron siete años de lucha, pero la hora llegó. Mi nieta se va a criar en un mejor lugar. Ay, yo estoy muy contenta de salir de acá, no se han ido a dormir, ay, ay, ay. Y lo que hace que los conocí a ustedes y me conocieron a mí y me apoyaron, mi vida ha cambiado demasiado. La alegría porque voy a tener un techo donde meter mi hijo y mi nieto. Es algo que le pedía y le oraba a Dios que por fin mi hijo pudiera nacer en una casa propia. Y es algo que gracias al plan Jariyó se ha dado. Aquí vamos a pasar unos ratos felices, unos ratos alegres y con toda la comunidad. Gracias. Gracias por esta casa tan linda. Cuando yo veo que una de las familias nuestras recibe la vivienda que le ofrece el plan Jariyó a través de los decretos y todos los beneficios a los que tienen derecho, la verdad que uno suspira porque eso hace que uno diga, bueno, si hemos cumplido, estamos cumpliendo y le vamos a cumplir. Encontramos una gente que no creía en la administración municipal, que dudaba de los cumplimientos. Pudimos demostrarle a la gente que hay subsidios de arrendamiento, que hay viviendas que se han entregado, las compensaciones económicas y la gente empezó a creer nuevamente en el proyecto y en la administración municipal. Tiene que creer en las personas buenas y ustedes son muy buenas personas y hacen un trabajo bastante duro y delicado. Y uno con eso siente que la confianza que ha depositado la familia al derrumbar un techo, una tabla, y eso también me permite a mí descansar, porque hasta me he soñado todo el tiempo con la entrega de la vivienda. Pero lo más importante es que la calidad de vida a la gente se le está cambiando. Quisimos decirle a Cali hoy que este gobierno local y el gobierno nacional está cumpliendo el proyecto Jariyón de Cali. Me alegro mucho de verlo a ustedes como familia, aquí integrados, y a través de esto logramos que ustedes tengan un mejor futuro. Antes estaban viviendo en una incertidumbre física, hoy ya están viviendo en una cosa real, con colegios al lado, con transporte al lado, pues esto le da mucha tranquilidad a cualquier familia que usted quiera tener. En el marco de los objetivos del milenio, el Plan Jariyón de Cali ha logrado la reducción de la pobreza. Con el reasentamiento, las condiciones de vivienda de los hogares mejoraron considerablemente. A través de la ruta de fortalecimiento de unidades productivas en los proyectos habitacionales, se implementó el Plan de Mejoramiento y se desarrollaron talleres para fortalecer sus negocios. En cuanto a servicios públicos con el reasentamiento, se logró la cobertura total de los mismos, brindando así calidad de vida y bienestar a las familias. A su vez, con el reforzamiento del dique y las obras complementarias que hacen parte del fortalecimiento del sistema de drenaje de la ciudad, el Plan Jariyón de Cali contribuye a la innovación, infraestructura y sostenibilidad de la ciudad. Me represento, soy guardiante del Jariyón, pero esta pista sigue aquí por montón. Vengo a tirarle, hago improvisarle, pero el Jariyón, vengo yo a cuidarle. Dale. Yo me imagino de la mano de los guardianes, podamos obtener un corredor verde, un corredor hermoso. Durante más de 30 años yo viví sobre el dique, ayudé a deteriorarlo de pronto por inconsciencia. Ya llevo más de 4 años habiendo sido reubicado, reasentado. En este caso, llano verde, pertenezco a los grupos de gestores de cambio. Y ahora verlo ya el dique como tal hecho reestructurado nos da como la iniciativa o la tarea de cuidarlo. De protegerlo y soñarlo como un ícono de ciudad, desde el Plan Jariyón de Cali se trabaja en la gobernanza del dique, una estrategia que permite junto a la comunidad y la institucionalidad, que el territorio se mantenga libre de ocupaciones y de actividades que pueden causar su deterioro. Estamos dándole un nuevo significado a esta zona de Cali, dejando de darle la espalda y convirtiéndolo en el jardín de nuestra ciudad. El dique se transforma en uno de los corredores ambientales urbanos más grandes de la región, hogar de la flora y fauna, en un punto de encuentro para todos, donde se lleva a cabo actividades lúdicas, deportivas, culturales y ambientales. El Plan Jariyón de Cali continúa sensibilizando y formando a líderes comunitarios de todas las comunas de la capital vallecaucana, porque los caleños debemos convertirnos en guardianes del Jariyón, para que el dique siga cuidando nuestras vidas. Es así que hoy, en el 2019, ya tenemos aproximadamente el 80% del Jariyón liberado, casi el 50% del Jariyón reforzado, y ya podemos empezar a ver nuevamente un Jariyón como el que tenemos atrás, donde la administración y el esfuerzo de todas las entidades, con el acompañamiento y el apoyo de las familias que se han reasentado y de las familias que hoy son guardianes del Jariyón, hemos logrado esto. En el oriente de Cali, muchas cosas de admirar, en el oriente de Cali, muchas cosas de admirar, siempre resaltan lo malo, miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más, miren que lo bueno es más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!